7 y 18 de la tarde, comienza Canarias Directo, tenemos muchas historias que contarles, estas son algunas de ellas, empezamos. José sufrió un ictus cerebral hace tan solo tres meses, desde entonces está encerrado en casa, depende de una ambulancia para salir del abismo y con su pensión dice no va a poder costearla. ¿Quieren conocer más acerca de su historia? Se lo contamos en unos minutos, aquí en Canarias Directo. Más de 100 perros de diferentes razas conviven en esta perrera improvisada en el municipio del Paso, hoy nos trasladamos hasta aquí para conocer a unos vecinos desesperados ante esta situación. Si quieren descubrir todos los detalles, quédense con nosotros, que se lo contamos en unos minutos aquí, en Canarias Directo. Habían visto ustedes tantos jóvenes y tanta marcha, 3.000 estudiantes de diferentes centros de la isla de Gran Canaria se han reunido, desde San Bartolomé y Trijana para este magro encuentro. ¿Por qué? En unos minutos lo contaremos aquí, en Canarias Directo. ¿Uy? Esto solo puede pasar en Tegueste, muchas personas se preparan ya para la romería del domingo. Personas y animales, como Mensey, un toro de 1.300 kilos que se está preparando porque el domingo tirará de la carreta. Y hablando de carretas, ¿no se han preguntado por qué en un municipio que no tiene mar salen con forma de barco? Se lo vamos a contar en unos minutos, como siempre, aquí, en Canarias Directo. Consternación en la base aérea de Gando, en Gran Canaria, al conocerse la muerte de uno de sus excompañeros, el capitán Julio Castellón. Esta que están viendo es una de las imágenes más recientes del capitán Gran Canario, fallecido esta mañana en los alrededores de Madrid, después de estrellarse el caza que pilotaba. El piloto y capitán del Ejército del Aire había partido de la base de San Javier, en Murcia, junto a uno de sus alumnos en un vuelo de prácticas. Las primeras hipótesis apuntan al viento, las nubes bajas y la niebla como posibles causas del accidente, aunque tampoco se descarta un fallo técnico. Lo que sí se ha confirmado es que tanto el capitán como su acompañante, un alférez, han intentado activar el eyector para saltar de sus asientos sin llegar a conseguirlo. El aparato se ha estrellado en un descampado y los restos del caza han quedado esparcidos en un radio de mil metros cuadrados. El capitán Castellón tenía 35 años y comenzó su aprendizaje como piloto en la base Gran Canaria de Gando. Desde el pasado año pertenecía a la patrulla Águila, una unidad de vuelo acrobático del Ejército del Aire, contaba en su haber con más de 1.500 horas de vuelo. Es el primer accidente de un avión militar en España en casi dos años. Nuestro pésame desde luego a las familias. Muy buenas tardes y bienvenidos a Canarias Directo. Estaremos pendientes hoy de los nuevos datos que aparezcan sobre este terrible accidente y sobre la repatriación del cadáver de Julio a su isla. Pero hoy además les hablamos de los 41.000 canarios que están pendientes de si van a tener que pagar o no por el servicio de ambulancia para ir a sus rehabilitaciones, a las diálisis o a la quimioterapia. Incertidumbre tanto para pacientes como para trabajadores, personas como José, enseguida lo verán, que sufría un ictus del que se está rehabilitando. Podrían ver su vida truncada. José no es más que uno de los 41.000 canarios que posiblemente tengan que pagar por usar una ambulancia en servicio no urgente. Su vida cambió por completo hace tres meses. Sufrió un ictus cerebral y desde entonces no se mantiene en pie. José tiene que estar amarrado a este taca-taca de por ruida, ¿no? Para todos. Hombre, como se ve, pues, espero que se recupere alguna vez. Nosotros siempre, pues, íbamos de excursiones con la tercera edad, pero ya después que él está así, no hemos... Nada aquí, todos los días de Dios. Íbamos al club a bailar. Bueno, Dios, esto no lo vemos. Se le quiebra la voz. Hasta hace unas semanas no se perdía ni un solo baile. Y ahora deben vestirle, bañarle, darle de comer. Estábamos en el club, divertidos, con todos los amigos, pero ya todo se acabó. ¿Qué hacemos con el dinero que uno coge a mi hija? ¿Mi hija? Lo ven complicado que puedan costearlo, ¿no? Bueno. Su hija, Dómino, termina de creerse la medida anunciada. Necesita la ambulancia forzoso. La necesita porque es que no sale de aquí. El único momento que sale es cuando viene la ambulancia. Nada más. Él necesita la ambulancia forzoso. No sé qué va a pasar si la tiene que pagar. No tengo ni idea. Porque mi madre no tiene los medios para poderla pagar. Los dos están encerrados. Ellos no salen de aquí para nada. Si encima le quitan las ambulancias, que es lo único con lo que él puede salir, no sé lo que va a pasar. ¿Y su pensión no da para pagarlas, quizás? No. No. Venga, a ver. Venga, sigue. ¿Se siente usted un poquillo atrapado en casa? Sí. Ay, Dios mío. Mucho. ¿Dónde le gustaría ir? Yo qué sé. A lo mejor a ver, a aterrizar los aviones o algo. En esta pequeña terraza alcanza a rozarle algún rayo de sol. Es su único acceso al mundo exterior. Por desgracia, no es el único caso. Los enfermos de diálisis o aquellos pacientes con movilidad reducida y quienes necesiten constante rehabilitación serán los más afectados. Mucho más quienes no puedan costear el servicio. Emilia se frota las manos con nerviosismo cuando se lo planteamos. Y si tuviera que venir en taxi o en guagua estaría mucho más complicado, ¿verdad? Hombre, claro. ¿Qué va? Yo prefiero venir con ellos. Los técnicos son los brazos y piernas de Simeón, que no pueden mantenerse en pie. A este otro enfermo le cuesta un mundo subir a un vehículo adaptado. Imaginen ustedes intentar acceder a un coche de un familiar que no esté preparado. Isabel no tiene otra manera de venir sino en una ambulancia, ¿verdad? Sí, porque él tiene un dolor muy fuerte y entonces si se mete en coche es demasiado bajo y le duele. Los trabajadores de TASISA, una de las empresas de ambulancias subcontratadas por Sanidad, se tiran las manos a la cabeza. La verdad que con preocupación y pendientes de lo que puede ocurrir realmente. Hasta que sepamos bien lo que puede llegar a pasar. Yo creo que no sería viable porque hay muchos pacientes, por ejemplo, de diálisis, que se supone que son transporte no urgente, que necesitan de esa diálisis para vivir. Vamos, y sería un gasto demasiado grande para que mucha gente de la que está viniendo a ese servicio lo pudiera costear. Pagar el transporte sanitario no urgente será una terrible losa para la clase trabajadora, pero también muchas empresas del sector no podrán mantener sus plantillas. La falta de juventud y de salud ya castiga, pero pensar en la pérdida de derechos les adormenta. Por cierto, otra subida de precios es la que van a tener que afrontar los habitantes de Gran Canaria que hagan uso de las instalaciones deportivas municipales. El Cabildo de Gran Canaria acaba de aprobar en su pleno ordinario del mes que los ciudadanos que utilicen piscinas o disfruten de cualquier actividad deportiva tendrán que pagar un 30% más en sus precios. Comiencen a hacer cálculos. Y nosotros ahora nos vamos hasta La Palma porque Ari, el vecino que se dedicaba a recoger perros en su casa de forma clandestina, lo recordarán, y llegando a reunir a más de 300, ha caído enfermo. Está ingresado en Tenerife y los animales, sin vacunar, sin castrar y ya sin comida, están en este estado. Pues no me veo, estoy de nervio a todas. Solo que estás sin dormir y dos en peces pastillas y no duermes. ¿Por qué no te dejan dormir los perros? No, es mucho. Cinco años desesperados llevan los habitantes de Barrial en El Paso, debido a que un vecino decidiera recoger todos los perros abandonados por falta de perreras municipales en La Palma, causando con ello serios problemas en el lugar. No hay ruido, no se puede dormir normal, lo lógico, problemas en los vecinos tienen, crisis de ansiedad, un montón de personas están con tratamiento. Y el ayuntamiento se tiraba la pelota, que sí, unos alcaldes a otros, y no se ha hecho nada. El caso es que ahora los están empezando a quitar porque se enfermó, pero ahora el problema viene después. Ahora hay que limpiar esa zona, ahora llega el verano, se quitan los perros, las pulgas, llegarán aquí. Yo tengo animales, vivo de ellos, porque mi marido, ahora mismo estamos parados los dos, y estamos viviendo de que tenemos gallinas, tenemos conejos, y la huertita es aquello. Si me matan los animales, esos perros, si me matan los animales, ¿quién me los paga? Ladridos a todas horas, malos olores y miedo a lo que pueda pasar. Se han convertido en el tema de conversación de estas 30 familias. Lo están pasando bastante mal. Pues yo sí, porque yo padezco del corazón, tengo un problema de corazón, soy asmática, y de cinco años para acá he empeorado bastante, y el cardiólogo me dijo que voy a acabar otra vez con otro infarto si no procuro dormir. Y dormir yo llevo cinco años sin dormir, sin saber lo que es cerrar los ojos, sin poder respirar, no poder abrir una ventana, no poder estar en el patio de mi casa, porque no puedo, no puedo respirar, y yo con aerosoles y medicación constantemente. ¿Qué es lo que solicitan a las instituciones? Pues que tomen... Que tomen medidas y que esto se solucione, ya que es ilegal, que esto tomen una determinación y lo solucionen, ya que está competencia del ayuntamiento, solucionarlo. Y nosotros hemos recogido varias firmas de todos los vecinos del barrio, y estas son las denuncias que hemos cursado hasta ahora. No se ha hecho nada. La denuncia que se puso Sanidad, Sanidad da un informe favorable de cómo está eso, y ahí eso no está en condiciones. De hecho, cuando se muere algún perro, tampoco lo entierran nada, sino que lo tiran en los contenedores de la basura, donde todos vamos a tirar la basura. La ponemos la denuncia y en denuncias queda. ¿Y cómo se sienten ustedes frente a esta situación? Yo me siento desprotegida. Yo no me siento protegida por nada, ni por ninguna institución, porque eso es ilegal. Y nosotros estamos sufriendo esto, y lo estamos denunciando desde hace muchísimo tiempo, y yo me veo desprotegida. Acudimos a hablar con Ari, propietario del Refugio de Perros Improvisado, y cuál es nuestra sorpresa nada más llegar. Nos atiende un joven alemán encargado de cuidar ahora de los animales, ya que debido a una enfermedad, Ari se encuentra hospitalizado desde hace cinco semanas. En el momento está ahí un problema, y no tiene más pienso, y no tiene más pienso, y no pienso para los perros, y no son matar los otros perros, pero este es el problema. ¿Qué cantidad de pienso es la que gastan diariamente? Trece y medio sacos por un día, y esos son más de treinta sacos por dos semanas. Comida que paga el propio Ari, es evidente que este no es el único problema que tienen. Razas mezcladas, perros heridos y llenos de parásitos, junto al abandono que presentan, no es la forma más correcta de tener a unos animales. Y lo que pudo haber sido una gran labor social, se ha convertido en una desgracia para todos. Pero no olvidemos que es obligatoriedad de las instituciones públicas contar con algún servicio de perrera municipal o insular, hecho que por diversos motivos no se cumple en la que llamamos la Isla Bonita. Emparedado, apaleado, desnutrido y con los párpados quemados. Es el estado en el que ha aparecido este perro que ven en una cueva, en la isla de La Gomera. El rescate del animal se hacía después de que unos vecinos se escucharan quejidos y se acercaran hasta el lugar, el risco de la olla. La policía busca ahora al autor de este maltrato. Se cree que puede haber sido un vecino de la zona de Valle de Gran Rey y se ha pedido colaboración ciudadana para averiguar su identidad. Sí, está un poquito cojo. Hombre, de intentar hacer algo. Bueno, como se pueden imaginar, en la isla colombina se echan las manos a la cabeza ante el aumento de abandonos de perro y de actos de este tipo, de crueldad de este tipo hacia los animales. Nos cuesta creer que alguien sea capaz de algo así, sobre todo viendo la belleza de algunos ejemplares como el pastor garrafiano May, que por cierto se lleva todos los premios en La Palma. Todos los premios se los lleva esta raza tan bonita como están viendo ustedes ahora en sus pantallas dulces. Se trata del pastor garrafiano que recientemente era galardonado a nivel nacional, pero ya iba ya muchos años cosechando este tipo de premios. Esta tarde quiero mostrarles un poquito más y presentarles al 100% esta raza. Estamos con Pedro, que nos va a contar un poquito cómo surgió la idea de crear un pastor garrafiano. Bueno, en un principio este perro viene desde hace muchos años. Son cruces, frutos de cruces de perros que traían los pobladores con los que ya tenemos en la isla. Pero cuando en realidad se perfiló la raza fue a partir de los años 80, cuando el difunto Antonio Manuel Rodríguez Acosta, que fue el creador o el padre de esta raza, dio una vuelta por la isla y recuperó como 5 o 6 perros que él creía que reunían las condiciones del pastor garrafiano que se conoció antiguamente. Y a raíz de ahí hemos ido sacando perros y hemos ido depurando la raza hasta llegar a tener nuestro estándar. Pues ya ves dulce, que son unos perros muy dóciles, muy cariñosos, fueron creados para pastorear por los montes, tanto por la montaña como por la costa, de ahí a que tengan estas dimensiones y sean tan robustos. Unos premios donde la belleza y la elegancia que tiene son las protagonistas, donde además la belleza, pues claro, cada uno le pone la puntuación que quiera, pero tiene que tener un estándar marcado, ¿no es así? Sí, bueno, estamos hablando de un perro equilibrado, un perro con una cabeza característica, donde las orejas están bastante separadas, son cortas. Mira que bonita que es tormenta, dulce, son preciosos todos. Y el supo es pequeño y corto y la trufa que es la nariz es pequeña también. Pero un rasgo muy característico es esta petita que le sale aquí, justo al final del culillo. Bueno, son perros de actitud de pastoreo, con lo cual son perros adaptados al terreno que aquí podemos ver, ¿no? De riscos y de una agrografía complicada. Entonces son perros que tienen un tren trasero fuerte para poderse mover por ahí. Dulce, te estás fijando que los que te he mostrado hasta el momento y a todos en casa, pues son más bien, veis, tirando a canelitos. Son claritos, sí. Pero es que la... Claro que sí, son muy bonitos. Una de las peculiaridades que tiene es que tiene una excepción. Aquí tenemos a Lola, a Lola no, a Luna, que yo llevo toda la tarde diciéndole Lola. Recientemente ha sido madre y la peculiaridad que tiene Luna es que es negra, conocida como graja, ya que todo el cuerpo es negro y las patitas son blancas. Un negro con unas vetas un poquito más rojitas. Lo que te decía, Dulce, que ha sido madre recientemente porque desde aquí es de la isla de La Palma. Los cachorros. Claro, lleva 20 años. Dime. Son muy juguetones los cachorros, digo, que están alborotados ahí, May. Claro, como todos pequeños, estoy diciendo niños pequeños, ay Dios mío, como todo cachorrito, como todo bebé que es, pues son un poquito traviesos. Lo que te decía, Dulce, 20 años lleva recuperándose esta especie aquí en la isla de La Palma y la labor que está haciendo ahora mismo Sergio junto al resto de personas que tienen este tipo de perros es fundamental, ¿no, Sergio? Sí, la verdad que es fundamental lograr tener, conseguir luchando por el perro grafiano, que lo mantengamos y cuidarlos y que lo mantengamos. Hay que tenerlo pendiente todavía, Dulce. Dime. ¿Cuánto ronda el precio de cada cachorro? Llevan pedigríques, por ejemplo. Eso le iba a preguntar yo a Sergio, porque los tiene en venta, aunque tiene cinco, en venta solo hay tres. ¿Cuál es el precio? A ver, asústanos. 120. ¿Tan solo? Sí, sí, sí. 120. Con mi cochillo registrado, vacunas y demás, lo dejo a 120 por la situación económica. Por la situación en la que estamos, Dulce. Porque estos perros han llegado a alcanzar en el mercado hasta los 300 euros y hasta los 1.000 incluso. Este que tengo aquí en mi mano, su madre es Luna y su padre es un campeón de Canarias de belleza. Así que, ¿qué te parece? Hacemos una pareja dulce. Es precioso el cachorro, May, pero yo les voy a meter en un aprieto ahora a nuestro compañero cámara Jonay de La Palma y a ti, porque estamos viendo el mar de nubes que hay detrás. Yo no sé qué tiempo hace. A ver si nos puedes enseñar un poco y hacernos así una panorámica del tiempo que hace en La Palma a esta hora de la tarde. A esta hora de la tarde, Dulce, la temperatura está un poquito fresquita. Hay que decir que hemos tenido todo un día de sol aquí en la zona del este, en Santa Cruz. Para mañana se espera un poquito de lluvia, esperemos que llueve, que llueva a gusto de todo. Y bueno, como es habitual, la zona de la cumbre está plagada por nubes y aquí donde estamos ahora en Punta Llana, pues también el frío ya se va notando. Bueno, pues nada, por lo menos estos cachorros vemos que tienen pelaje para estar abrigados. El frío no van a pasar. Yo creo que te vas a llevar uno y todo, que están baratitos. Yo creo que sí. Bueno, ya ven, la crisis ha hecho que bajen los precios de los pastores garafianos en La Palma y también que aumente el paro. Y con este panorama laboral nosotros hemos querido hoy acercarnos a los adolescentes canarios para escuchar sus planes de futuro. Hemos aprovechado una reunión de 3.000 chicos y chicas en este centro de San Bartolomé de Tirajana. El sur de Gran Canaria se ha transformado en la mañana de hoy para celebrarse un macroencuentro. En total se ha cortado el tráfico de cuatro calles para congregar a 3.000 alumnos de secundaria de diferentes centros escolares de la isla. Fabio, aparte de talleres también hacen ejercicio, ¿no? Sigue haciendo ejercicio, más que nada para que los jóvenes se distraigan, que hagan dinamizar un poquito extra ellos. Y nada, que se diviertan, que se diviertan. Es salud, es diversión y quién sabe, a lo mejor se dedican a esto. Por supuesto, para eso estamos, nosotros proporcionamos nuestra empresa, pero también hay muchísimas empresas que se dedican a esto. Y nada, invitarles a todos que participen, que la rama del deporte es bastante grande. Parisa, esta va a tocar bien en Ingenio para animar a todos los estudiantes, ¿no? Sí, sí, para animar aquí en el encuentro de señalas a media, sí. Parisa, ¿y qué digo yo? ¿La música tiene futuro o no? La música tiene futuro siempre y sobre todo que uno se lo pasa bien con ellos. ¿Qué es lo bueno de la batucada? Bueno, aparte de animarlo, de bailar, de... Lo bueno es que se comparte la música en grupos, que te da ritmo y te da vida, que hoy hace falta, alegría. Pero qué bien lo pasamos, batucada de fondo y aquí trabajando, ¿y qué estamos haciendo? El taller de pulsera. ¿El taller de pulsera? De pulsera. ¿De dónde son ustedes? De Lies Támara. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Difícil? ¿Complicado o no? Complicado, ¿eh? Bastante complicado. ¿Está complicado? Son alternativas que para la situación económica por la que estamos pasando son buenas, ¿verdad? Bastante buenas. Hay que innovar, ¿verdad? Sí, bastante buenas. Blanca, desde la minilla en este taller estamos haciendo broche, pulsera. ¿Está ahora de moda quizás hacer este tipo de accesorios? ¿Quizás puede ser la profesión del futuro? ¿La que era del pasado puede ser otra vez la del futuro? Bueno, realmente no sé si puede ser la profesión del futuro, pero lo que sí es verdad que este tipo de actividades es que se consideran más artesanales pueden estar metidas dentro de lo que son los ciclos formativos también. Es de primera hora de esta mañana y durante toda la jornada de hoy se han celebrado diferentes talleres, actividades y encuentros deportivos. Todo para que los alumnos se relacionen, además de conocer las diversas opciones laborales. Luego le ponen los puntitos de luz blanco a la zona nida, ¿vale? Vale. Lucila, ¿ustedes vienen de Tagaete hasta San Bartolomé y Tivajana? Sí señor, bastante lejos, en el extremo de la isla, pero hemos venido aquí a colaborar. Y son de un ciclo de estética, ¿no? Sí, un ciclo medio de estética. La familia profesional nuestra se llama Imagen Personal, lo que pasa es que está dividida en peluquería y en estética. Lucila, ¿y el futuro de estos jóvenes? Pues bastante bueno, porque es uno de los perfiles que tiene la Consejería de Educación que tiene más salida laboral. ¿Qué estamos haciendo por aquí? Aquí, pues con los alumnos, dando un paseíto, viendo y haciendo algunas actividades de las que ellas pueden realizar. Disfrutando, tanto los mayores como los pequeños. Bueno, y Joaquín, que es profesor del centro, ¿cómo ve usted el futuro de los jóvenes? Porque esto de que suben las tasas de universidades, ya las becas que había y menos, ¿cómo lo ve usted para nuestros jóvenes? Complicado, porque yo tengo dos hijos en la universidad y la cosa está muy jodida, ¿no? Este es ya el decimonoveno encuentro que se celebra en la isla. Unas jornadas marcadas con la incertidumbre del futuro laboral de todos estos jóvenes. Bueno, pues hablando de incertidumbre laboral, por cierto, si están en paro, atentos, porque una empresa alemana busca trabajadores canarios para este verano 2012. Se seleccionan personal para restaurante, cocineros, camareros y barmans y harán las entrevistas en Canarias. Así que si saben alemán, llamen al número que aparece en pantalla. Bueno, ahí lo ven, pueden enviar también su currículum en alemán a ese correo que les está apareciendo en la pantalla. Apunten bien, muchísima suerte a todos. Y nosotros no sabemos si es para ampliar su oferta laboral, pero miren ahora la cantidad de majoreros que hay en la isla del sol grabando discos porque quieren ser artistas. Miren. El mundo de la música se ha vuelto cada vez más complicado para quienes se dedican a ello. Pese a esto, en Fuerte Aventura son muchos los amantes de este mundo. Se cuentan a centenares, tanto que cada vez son más los que optan por montar su propio estudio de música, como Samuel, cantante y productor musical. Vivir de la música ahora mismo es complicado, es un sueño, ojalá. Sin embargo, tú te lo tomas en serio. Esto es un estudio prácticamente profesional. Aquí se hace todo tipo de música. Bueno, no es uno de los estudios más profesionales. Lógicamente hay estudios muchísimo mejor, pero sí que tiene la herramienta necesaria para conseguir una buena producción. ¿Cuánto dinero? Pues se puede decir, es invertido aquí. Pues aquí habrán ahora mismo unos entre 9 o 10 mil euros aproximadamente. ¿Todo eso por vocación? Sí, lógicamente. Y como este, hay unos 20 estudios en Fuerte Aventura, una cifra insólita teniendo en cuenta la dificultad que ofrece la isla para la promoción de los cantantes. La mayoría se dedican a otros campos y utilizan su tiempo libre para componer, cantar y grabar, como Miriam Bonilla, hija de cantante, ama de casa y loca por la música. Miriam Bonilla, me voy a meter en tu canción con tu permiso. Dime, dime. Oye, ¿cómo una mujer como tú, ama de casa o con cuatro niños se dedica a esto del mundo de la música? ¿De dónde saca el tiempo? Las familias. Mi marido, mi madre, que me apoyan y gracias a ellos estoy aquí grabando hoy. ¿Estás totalmente vocacional? Vocacional total. ¿Por qué? ¿Cuánto dinero, cuántos euros te ha dejado a ti del mundo de la música? Cero euros. Cero euros. ¿Sueles actuar? ¿Sueles subirte a un escenario? La verdad es que actuar he actuado en una boda y poco más. Nunca siempre en casita, con el YouTube, mi canal de YouTube y ya está. Y aquí, bueno, ya tengo ya la mezcla de ellas en una sola pista y las voces independientemente de cada una de las personas. ¿Qué es lo que hago yo aquí en esta mezcla? Pues ya empiezo a ecualizar. A mezclar bien las frecuencias para que no choquen con ellas y demás. Utilizar fluyes como compresores y ese tipo de historias. Esto es un trabajo arduo. ¿Cuántas horas se pueden tardar en montar una canción, un tema? Hombre, hay canciones más elaboradas y más completas y de más complejas que sí que se puede tratar, a lo mejor, no sé, 24 horas. En este estudio graban sus propios videoclips y cuentan ya con 200 temas terminados. Mucho trabajo que ha llevado a estos jóvenes a actuar junto a Juan Magán o Ángel López. Para Jay, este joven de 27 años y militar, es su primer encuentro con el público. Jay, tú directamente del cuartel al estudio de grabación, ¿cómo te las apañas? ¿Cómo buscas hueco para hacer música? La verdad que es un poco difícil porque la verdad que tengo que trabajar mucho y después, pues en el estudio intento sacar un poco de tiempo. Y nada, pues haciendo lo que se puede, intentando abrir hueco donde se pueda para hacer canciones buenas y que a la gente le guste. Y una gran oportunidad está la del concierto de Juan Magán, ¿no? La verdad que sí, gracias a David Navarro que nos dio una oportunidad muy grande para participar en el concierto y es la primera vez que vamos a actuar. Espero que a todo el mundo le guste. Esfuerzo que ha hecho durante muchos años Domingo Saavedra. Este músico más jorero ha logrado vivir de la música. Y por este estudio han pasado artistas como Marivicabo, Mestizay, Los Abandeños. Bueno, han pasado bastante gente, la verdad, y mucha gente así suelta, ¿no? Para diferentes proyectos y la verdad que estamos muy contentos, ¿no? De hecho aquí tenemos una pequeña muestra de los discos, ¿no? De los trabajos que se han editado aquí en este estudio. Sí, ahí hay una pequeña muestra de los discos que se han editado. Además tiene a su cargo a 80 alumnos, lo que demuestra que en Fuerteventura hay cantera dispuesta a hacer realidad sus sueños y capaces de hacer música en cuestión de minutos. La familia en el estudio, un saludito y mucho afecto, grabando con los chicos, de Canarias Directo. Canarias Directo, Canarias Directo, Canarias Directo. Bueno, muchísimas gracias por ese detallazo con el programa y muchísima suerte a los tres. Y nosotros con este ritmo y con esta música nos vamos ahora hasta la villa de Tegueste porque hoy todo resplandecía para su romería del próximo domingo. Hasta el ganado, miren. Este es uno de los toros que vas a sacar, Víctor, ¿cómo se llama? Mensei. Normalmente no son tan grandes, ¿no? No, este es uno grandito. Mensei tiene cuatro años y pesa 1.300 kilos. Será uno de los encargados de estar tirando de una de las carretas el domingo. Pobre vaca, ¿no? Se paga de abajo. Bueno. ¿Porque con 1.300 kilos? Él se coloca bien y se sube bien. Él lo hace delicado. Oye, una duda. ¿Un toro de estos cuánto puede costar? 2.000 euros. Eso depende, ¿no? Eso depende. Cada uno pone el precio a lo suyo. Cada uno pone el precio a lo suyo. ¿Qué tienes, muchacho? Me asustaste. Un beso, un beso, un beso, un beso, un beso. Quien también tiene preparados sus animales es el pequeño Guillermo, dos becerras. Y es que en Tegueste los timples... Ya están afinados para la primera romería del año que se celebra en Canarias, la romería de San Marcos. Este es el tuyo, ¿no? Sí, este es el que me voy a poner el domingo. ¿El mismo de todos los años? El mismo de todos los años, ¿para qué cambias? ¿Cuánto puede costar un traje de este? La verdad que aproximadamente, no sé, pero sobre 400 euros, 300, 400 euros. Y dura para toda la vida, ¿no? Sí, hombre, si no lo manchas mucho de vino... ¿O engorda? ¿O engorda? Berto es el padre de José y además el carretero veterano de Tegueste. ¿El único que queda es...? El único, el único. Por eso la carreta nuestra va a la primera. Y es que lleva saliendo desde 1969, el año en el que comenzó la romería. Vamos a ver esa carreta que están preparando, que como ven, han utilizado algún palillo. 63.700. ¿Cuántos palillos? 63.700 tostados. 200 euros en palillos, pero hablando de carreta... ¿Por qué salen barcos en un municipio que no hay mar? ¿Que por qué salen barcos? ¿Por qué salen barcos, Copito? Por el recuerdo a las guerras que vivieron antiguamente. Pedí para la romería, hice la romería, pero eso no lo he entendido nunca. No, tiene una explicación, pero no lo recuerdo. No lo recuerdo, no te lo podía explicar. Porque aquí hubo la peste, hubo en todos los demás municipios y en Tegueste no llegó. El municipio se salvó de las plagas que llegaban por el mar y por eso se le hace esta ofrenda a Nuestra Señora de los Remedios y a San Marcos. Y para que el domingo salga todo perfecto, hoy nos separan Tegueste. Bueno, las estatuas como vemos están valladas. Ahí están vallando también, vamos a ver por qué. La romería. La romería, ¿eh? Sí, 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 para que no entre la gente para adentro. ¿Y todos los años la vayan? No, es este año. ¿Por primera vez? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó el año pasado? Que entraba gente aquí, dejaba la basura ahí tirada y todo. ¿Qué podíamos encontrar entre esos montones de basura? De todo. ¿El qué? Botellas, comidas, de todo. Droga. ¿Droga? Condones. ¿Cómo? Condones, drogas, de todo, sí. A ver si va a salir el monstruo ahora aquí. ¿Quieres una abrelata? Tienes una abrelata, ¿eh? Mira qué están haciendo. ¿Qué manifiesta a la rata? ¿Esto para qué es? Esto para que estén comiditas en la romería y no molesten. ¿Es verdad? ¿En serio? Solemos hacerlo una vez por mes, más o menos, revisar todo. ¿Y tú qué sabes de San Marco? Yo nada. No me digas eso. No te logro. Que no sé nada. Tú solo vienes a la romería. No sé nada. Es que viniste a coger la mano indicada. Tengo sentimientos. ¿Por qué? De estar así, viéndolo a él sentada aquí, que venía todos los años caminando. Muchos son los devotos que se acercan hasta la iglesia para saludar a su patrón. Este domingo, el más cercano al 25 de abril, Teguesde se llenará como cada año de romeros para rendirle homenaje a San Marcos. Bueno, pues no queda nada para el periodo fuerte de romerías y por eso estos días muchos de ustedes seguramente andan locos buscando traje típico. Sepan que Antonio, un artesano relejero, los tiene todos. Carolina, ¿cuáles son los precios? Bueno, Carolina. Por ejemplo, este que estás viendo... Esta no eres tú. No, estoy un poco hierática, pero no soy yo. Soy la de al lado. Bueno, pues este que estás viendo dice nada más y nada menos que cuesta, gracias, mil euros. Pero para los más modestos como yo, existen otras alternativas como por ejemplo este que me han puesto, que cuesta ¿cuánto? En torno a 300, 400, depende de si es industrial, en telar, ahí más o menos. Hay de todo, ¿verdad? Vamos a seguir enseñándoles trajes dulces, me dicen por ahí, me están chivando que tengo mal puesto el sombrero. Bueno, normal, cuando vamos a las romerías tampoco están perfectos. Antonio, écheme una mano que usted es el dueño. ¿Este de dónde es? Bueno, no es concretamente de ningún lugar, es un traje generalizado de campesino de Tenerife. Y este otro, el de Santa Cruz, ¿verdad? Me ha apuntado usted antes. Este es un traje típico de Santa Cruz, que es un traje que por evolución, con bordados añadidos y también añadidos en costura, se ha tomado como típico propio de la zona del noroeste. Del noroeste, bueno, Dulce, lo más importante... Del noreste. Del noreste. Lo más importante de esta tienda, sin duda, desde que entras por la puerta para adentro, lo notas. Es que es una empresa familiar, lleva funcionando nada menos que 40 años. Y todos los que hay aquí en la tienda son familia. Hijos, nueras, cuñadas, primos. Y todos trabajan en la elaboración. Es decir, generaciones y generaciones de artesanos... ...que fabrican cada uno de los detalles que van dentro del traje de mago. Complementos de bolsos, de zapatos, de todo. Aquí vemos a alguien que está tejiendo, porque ellos todavía hacen trajes por encargo. Y bordan cada una de las piezas que, por supuesto, llevan bordado, como pueden ser los fajines... ...o como esto mismo que estás tejiendo ahora mismo, que es el que... Un chaleco de caballero. Un chaleco de caballero. ¿Muchos encargos por esta época? Sí, bastante. Muchos. Bueno, Dulce, que sepas que estos meses, el de abril y el de mayo, son los más importantes para ellos. Son cuando más venden. ¿Por qué? Porque empieza la temporada grande de romerías. Y además, ustedes saben que el próximo domingo llega la gran romería de Tegueste. Vamos a recordar algunos trajes, no solo los capitalinos. Este traje que ven aquí es el de la gomera. Muy colorido, con un sombrero también, con ribetes azules. Del hierro también tienen, pero no en esta tienda. Importante este sombrerito. Que sepan que no solo tienen trajes para vender, también tienen para alquilar. Para aquellos que tengan menos dinero. Nada menos que dos mil trajes para vender. ¿Por qué precios rondan los alquileres, Carolina? Pues los alquileres pueden estar entre los más sencillos. Por ejemplo, un traje como el que yo tengo puesto, el de gangochera, del puerto de la Cruz, que son esas mujeres que iban vendiendo por las casas, puede costar tan solo 15 euros. O sea, que el que no vaya vestido de mago a la romería es porque no quiere. Luego, por supuesto, Dulce, depende de la calidad de cada uno de los materiales. Aumenta su precio cuanto más caro sea el vestido. ¿El complemento más caro? ¿Es el chaleco, Carolina? ¿El complemento más caro? ¿Cuál puede ser, chicos? ¿Alguien me lo chiva? Porque Dulce lo quiere saber. Desde época 60. Bueno, ya les has oído. Pues nos vamos. Pero que sepas, Dulce, antes que tengo que enseñarles una cosa espectacular que hay en los bajos de esta tienda. No podemos acceder ahora porque son tres plantas de escalera, pero se hacen a medida una cosa que no se pueden perder. Bueno, pues como ya estamos vestidos, enseguida volvemos contigo para que nos digas a ver qué nos falta para ir a la romería. Les pregunto ahora, ¿cuál puede ser el origen de los nombres de lugares como So o Mala? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Y sobre todo, ¿cómo se llaman los que viven allí? Bueno, Javi ha recorrido Lanzarote investigando sobre ello. Todos conocemos las principales ciudades de nuestras Islas Canarias, pero a veces nos encontramos con pueblos como Mala, en Lanzarote, cuyo nombre llama curiosamente la atención. ¿De dónde viene? Don Pedro nos saca de dudas. ¿Aquí en el pueblo la gente es Mala? No, 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 que va. Aquí no es Mala. ¿Y entonces por qué Mala? ¿Quién es Mala? Porque era Málaga y después como dicen que había gente, hacía ruindades, le pusieron Mala al pueblo. Ah, porque aquí a lo mejor había gente de Málaga que llegaron de Málaga. Claro, igual que un apellido tejera, eso viene de Francia. Y claro, la gente si robaban era para comer, para comer un saco piña y... Y entonces se decía, se quedó, se confundió lo de Málaga y se decía gente Mala, Málaga y ahí se quedó Mala. Y se quedó Mala, Mala, claro, claro. En un pueblo que le digan bueno, también hay gente mala. Eso, seguro. Buenos o malos, el nombre tiene tela, pero ¿y la gente del lugar? Como es conocida, les adelanto que no son ni malos ni malas. A nosotros los de Mala siempre nos han dicho los peludos. Los peludos, pero si tú no tienes una melena larga. Hombre, a mí me queda poco pelo, pero sí, nos dicen los peludos. ¿Y por qué los peludos? Seguramente, por lo que a mí me han dicho la gente mayor del pueblo, es porque antiguamente aquí no había barbero. Y entonces iba todo el mundo con las barbas, los bigotes, el pelo. Exactamente, y así nos decían los peludos. ¿Y aún así os siguen llamando los peludos a día de hoy o antiguamente? Al día de hoy todavía no dicen los peludos. O sea, en la isla digo, tú eres peludo y la gente sabe que estoy hablando de alguien de Mala. Hombre, los jóvenes no, pero si se lo preguntas a cualquiera persona que sea así mayor, sí. Perfectamente, de aquí de Guatiza o de Arrieta, de cualquier pueblo. Los peludos hoy te van a decir, son de mal. Acudimos a otro pueblo conocido porque en él hay muchas cabras. Se llama Zo. A mí este monosílabo me recuerda al que se utiliza para parar a los caballos. Y vean que no vamos mal encaminados. Que aquí algún burro se esbocó y le dijo Zo, así que... Esa es la leyenda que hay, ¿no? Que fue por un burro, ¿y qué pasó? Que fue por un burro que dice que se escapó de agua y echó por aquí para abajo. Y aquí nos cogieron para acá inocular, le decían Zo, Zo. Y entonces... ¿Cómo se le dice a los caballos también? Claro. Y aquí quedó como Zo. Y aquí jugando la partidita al dominó. Sí, estamos jugando al dominó aquí, tranquilos. Aquí pasamos rato hasta que dejamos las caras de comer. Oye, y cuando alguien haga trampa, ¿qué se le dice Zo? Y cosas de la vida, encontramos un burro aquí en el pueblo. No sabemos si será descendiente de aquel al que le gritaron Zo. Pero a buen seguro que lo tienen que tratar como un rey, porque es toda una leyenda en Zo. Ah, se me olvidaba. ¿Y cómo se llama la gente de Zo? Usted es de Zo. Viene uno y me pregunta, ¿y usted de dónde es de Zo? Sí, pero ¿cómo se le llama a la gente oriunda de Zo? ¿Cómo se le llama? No me entiende, por ejemplo, si yo soy de Gran Canaria, a mí me dicen canarión. Si usted es de Zo. Aquí no hay dinero, ¿no? ¿Usted es Zo? No, ahí no dice nada, dinero, ¿no? ¿Cómo se llama usted? Yo, José. Entonces, José, yo puedo decir que usted es Zo. Sí. ¿Es de Zo y es Zo? Yo soy de Zo. ¿Y a la vez es Zo? Zo. Lo cierto es que es conejero. Y no podemos olvidarnos de Punta Mujeres. Un pequeño pueblo costero llamado así, según cuentan, porque las mujeres acudían a la Punta a bañarse y a recibir a los barcos que llegaban. Fátima, ¿cuál es el encanto de este lugar? La tranquilidad, el mar, el aire, la gente. ¿Qué tiene la gente de aquí de Punta Mujeres? Pues la gente, bueno, mis vecinos son todos muy mayores y son, la verdad, que gente encantadora. Se decía que era la Punta de las Mujeres, donde venía la gente a esperar a los marineros. Hoy hemos comprobado que en cuestión de pueblos el nombre dice mucho de su historia. ¿Tienen hambre a esta hora de la tarde? Bueno, sepan que hay ruta gastronómica de carne de cabra a un euro. Atentos porque les decimos dónde y cuándo se celebra, Javi, porque hay hasta croquetas de cabra, creo. Unas croquetas que vas a conocer y te vas a chupar los dedos. ¿Pero qué estamos haciendo primero? Cortando la carne de cabra porque esto no es como hacer un filete de ternera. Estamos en Tinajo, en Lanzarote y este fin de semana, muy importante, por tan solo un euro, esta carne bien preparada la vamos a poder degustar. ¿Pero por qué empezamos cortándola? Para que la gente que está en casa y nunca la haya probado o nunca la haya hecho sepa que la carne de cabra, por ejemplo, Ignacio, no se puede freír como un filete de ternera. ¿Por qué? Porque es muy dura, ¿no? Es muy dura, es muy fibrosa y entonces no se puede hacer a la plancha. No se puede hacer a la plancha y entonces habría que cortarla en trocitos chiquititos para hacerla de diferentes formas. Vete poniéndolo ahí en el plato, Ignacio, en lo que yo explico. Por ejemplo, que para macerarla, aquí lo tenemos, ¿qué significa macerarla? Que hay que prepararla para adobarla, en este caso. Tendríamos que echarle vinagre, orégano y ajo. Y así se quedaría esto para meterlo durante 24 horas más o menos en la nevera y la tenemos lista para adobar. Pero hoy vamos a conocerla no adobada, que eso lo hemos comido muchas veces, sino estofada. ¿Ya me tienes la carne ahí cortadita, Ignacio? Cortadita por aquí. Venga, carne, que es muy importante la carne de cabra. Vamos a cogerla y a llevarla. Déjame llevarla a mí, que me hace ilusión. Vamos a la cocina. Vamos a la cocina, que aquí está su hijo Nandi, con el sofrito que ya no lo tienes preparado, que le has echado. La cebolla. Ah, un pimiento. Y ahora llevo laurel. Y ahora un poco de puerro. Un poquito de puerro y echamos la carne. Un zanahoria, el vino. Esto ya tiene que estar un poco pocho, como se suele decir, para que esté así la carne de cabra. Y esto que estamos haciendo es carne de cabra estofada. Antes a vos hablaba de que se podía hacer adobado, pero se puede hacer, Ignacio, aquí que está el padre y el hijo. Los dos, uno a cada lado. Se puede hacer de diferentes formas. ¿Cómo se puede hacer la carne de cabra? Qué rico. Se puede hacer puchero de cabra. Se puede hacer los muslos de la cabra asados al horno, como la pata de cordero, que quedan muy buenos. Y si la cabra es joven, se puede hacer chuletas de cabra a la plancha, que son muy ricas. Muy ricas, como este estofado que estamos preparando, que vamos, Nandi, a destaparlo para que vean cómo quedaría. Aquí ya lo tenemos preparadito. Vaya pinta que tiene, Javi. Nos estás poniendo los dientes largos. Vaya pinta que tiene. Sí, sí, yo me traje un tupper. Yo me traje un tupper para el fin de semana, para que me den la carne de cabra, que me gusta mucho. Además, fíjate qué curioso es que la probé hace poco. No la había probado nunca y es muy buena. Ah, y otra cosa que hay que contar de la carne de cabra. Muy importante. La carne de cabra, cuando ustedes la prueban, suelta un olor característico. Y eso es debido a que a la hora de cortarla, la piel no se debe mezclar con la carne, porque si no, ese olor se queda impregnado. Javi. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Del estofado nos vamos ahora a lo moderno. Dime. Yo que me quería apuntar a esta ruta de la carne de cabra. ¿Qué días podemos disfrutar de ella? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde podemos ir? ¿Es solo en Tinajo o es en más lugares de la isla? Solo en Tinajo, solo en Tinajo. Fiesta de la cocina de la cabra. A ver si lo digo bien. Fiesta de las cocinas de la cabra. Es así. Es todo el fin de semana, sábado y domingo. La gente puede venir a los restaurantes en horario de restaurantes, a todos los que están en Tinajo y pueden probar esa exquisita carne de cabra de muchas formas. Decía de moderna, de forma moderna. Mira, aquí tenemos croquetas de carne de cabra con frutos secos. Quiero que la amase usted, Ignacio, para que se vea la mano que tiene, porque Ignacio en su vida ha cogido un libro de cocina. Lleva desde que era un niño prácticamente cocinando y nunca has aprendido nada. ¿Tú todo solo, autodidacta? Yo solo, solamente yo. Nadie me ha enseñado nada. No ha cogido nunca un libro de cocina, sino yo me invento mis cosas y ya está. Pues venga, nos vamos a marchar poniendo las croquetas. Venga, ponlas ahí que se vayan friendo. Estas no las vamos a comer después. Y yo, dulce, que me encanta probarlas, voy a coger una de por aquí que ya están hechas, en la que es la fole. Mira, las croquetitas hechas. Qué rico. Tiene constancia de que hoy te voy a dar envidia. Croquetas de carne de cabra. Nos la está dando. A mí y a muchísima gente, seguro. Eso hay que probarlo. Ya ven, por solo un euro. Bueno, dejamos la carne de cabra, dejamos las cabras y les hablamos de otro animal, porque hace unas semanas tan solo que vinieron al mundo ya se han convertido en la atracción principal de todo Artenara. Hablamos de dos pequeños dromedarios saharianos que han pasado a formar parte de esta gran familia. Hola. Qué mimoso es, ¿no, Juan? Es mimoso, sí. Oye, pero para tener 22 días parece, está muy activo, ¿no? Sí, se han puesto las pilas rápido. Le han gustado las cámaras, yo veo. Yo creo que sí, que va a ser algún protagonista. ¿A qué está diciendo? Está diciendo buenos días, canarias directo. Oye, Juan, y la que vemos ahí es la madre. Exactamente, sí, ahí vemos a la madre, sí. Y a la cría te hemos suelto porque de la madre no se separa, ¿no? Por supuesto. Mira, mira, ¿dónde vas? Está juguetón, ¿no? Está juguetón. Gracias, y esto no solamente para los turistas, sino para los canarios es un atractivo. Claro. Porque a la gente le gusta, ¿no? Le encanta, mire, mire, mire cómo se pone. ¿Qué es lo que más le gusta a la gente que viene al parque aquí? Bueno, lo más que le gusta es el contacto con los animales, porque a la gente le gusta tener contacto con los animales, darle de comer, pues eso. ¡Epa! Es el contacto directo, ¿no? Es lo que diferencia este parque a otros parques, quizás, ¿no? Es prácticamente, sí, sí. Porque vemos el bromedario y vemos también turistas por ahí. Exacto, vemos turistas. Está encantado. Está haciendo el cabrito. Se parece una avestruz. Oiga. Va como loco. Muy energético y juguetón. Así es la nueva cría del parque Camel La Baranda, una granja zoo que se encuentra a unos 14 kilómetros de Playa del Inglés, en la carretera hacia Fataga. Oye, Juan, son manso, pero venir no vienen, ¿eh? Le llamamos y nada, ¿eh? Que dale un poquito de hierba para que veas cómo vienen. A ver, mira, mira el desayuno. A ver. Qué listos son, ¿eh? Qué listos. ¿Y que comen hierba solo, no? Bueno, comen hierba, comen millo, comen una mezcla de hierba, regras. A ver, por aquí también, para él también. Exacto. ¿Cuántos kilos de comida pueden comer ellos al día? Bueno, aproximadamente, pues, comen dos kilos de millo y dos o tres kilos de lo que es en paja. Pero en el parque no solo hay dromedarios. En total hay 60 tipos de animales diferentes. Burros, perdices, cabras y también está Sofía. Sofía es una mona que nos ha dejado aquí Seprona en protección. Tiene aproximadamente esos 10 años y es un animalito, pues, muy simpático y, aparte, muy inteligente. A ver, vamos a darle una naranja. A ver, Sofía, mira lo que tenemos aquí. Mira, se pone contenta. A ver, toma, mira. Toma, mira, 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 mira. Qué lista, ¿eh? Qué lista, mire, mire. Lo mejor ni tocarla. Mira que aún quedaste la pela. Es increíble, ¿eh? Y cómo lo coge... Sí, 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 es increíble. Este zumo te lo vamos a servir de la finca. Qué buena pinta. Estos son frutos de aquí de ustedes, ¿no? Fruta de aquí del parque. ¿De qué es el zumo, Carmen? Este zumo es... Carmen es la madre de Juan y ambos regentan estas instalaciones de 30 años de historia. Cirilo, Cirilo, pero no habla nada. ¿Nadita? Nada, Cirilo. Escucha y ve. Escucha y mira y no dice nada y come. Cirilo, eres un bobo, no dice nada. Lucía, ¿qué te hace, mi amor? Hola, Lucía, mi niña, le bonita. Sí, pero si yo me toque el dedo seguro que me pica, ¿no? No, no te muerde, no te muerde. Seguro que no. Mira, a Lucía le gusta que lo parezca. Hola, mi madre. Mira. Hola, qué linda. Esta es Lucía de Cámar Sajar en la baranda, ¿sabes? Qué bonita. Y tiene 12 años aquí. Y terminamos nuestra visita con una de las actividades preferidas por los clientes del parque, la excursión de los tromedarios. Pues tenemos jardines tropicales con diferentes tipos de árboles frutales, como son la papaya, mango, maracuyá, cafetero, granadero, de todo un poco. Incluso tenemos una palmera albina, una de las pocas que hay aquí en Canarias, una aquí y otra en La Palma. Bueno, pues ya ven, la familia y dos más, con esos dos dromedarios pequeñitos. Bueno, les dejábamos antes vestidos para el periodo de romerías, que comienza ya periodo de verano de romerías. Teníamos el traje, pero nos faltaban más complementos. Vamos a ver si Carolina nos tiene buscado algo. Ya veo que nos faltaban los zapatos, claro que sí. ¿A que son bonitos, Dulce? Son preciosos. Y diferentes, la verdad. Bueno, pues esto es uno de los pocos detalles que podemos encontrar en este magnífico taller que hemos encontrado, Dulce. Es de Realmente Ensueño. Es uno de los únicos talleres que existen en Canarias, uno de los pocos, perdona, en los que se confecciona calzado tradicional, todo hecho a mano. Y vamos a empezar a contarles el proceso que ellos siguen. Estas son las formas con las que se fabrican cada uno de los zapatos. El más grande que hemos encontrado es un 46. Mira qué pie dulce. 46, mi madre. Muchísimo. Sí. Tú llevarías algo así, como un 8, ¿verdad? Sí, exactamente. Que me has regalado unos zapatos. Ese sería el mío. Y yo sé qué talla llevas. Bueno, vamos a seguir enseñándote cositas. Importante para las mujeres que somos bajitas. El tamaño de nuestros tacones. ¿Cuál cogerías tú, Dulce? Pues yo uno... Verdad, yo también. Mira, por aquí tenemos algunos de los de madera. Hay de todo, ¿eh? Con los que se confeccionan... Hay de todo. Vamos a seguir enseñándoles cositas, como por ejemplo, estos se llaman troqueles. Una palabra que he aprendido hoy con Antonio, que es el maestro de esta zona, el hijo de Antonio Padre. Con estos troqueles se confecciona el armatoste en general del zapato. Se supone que la persona que viene aquí puede escoger libremente cuál es el modelo de su zapato. Se coloca una cosa de esta en la parte baja. Y de ahí van sacando cada uno de los modelos de pies que nosotros tenemos. O sea, que si alguien tiene un pie más grande que otro, pues no importa. Porque aquí se lo hacen. ¿Con qué material? Pues con materiales de primera calidad. Casi todo con lo que trabajan es cuero. Como por ejemplo estos que vemos aquí colgados. De todos los tonos. Por supuesto, como traje de típico tradicional canario, lo que utilizan son tonos tierra, algunos negros. Pero por aquí tenemos a Antonio Junior. ¿En qué andas? Dime, Dulce. Que imaginamos que irá gente que tiene problemas, ya que hacen los zapatos a medida. Claro, que les hacen los zapatos a medida a la gente que tiene problemas. ¿Ustedes cuáles son los zapatos que más les encargan? Hombre, sobre todo la bota negra y la bota beige para el traje tradicional de aquí de Tenerife. Que son las más clásicas y las que más se pueden explotar, ¿verdad? Sí, claro, claro. Y la más demanda que tiene. Creo que he entendido bien tu pregunta antes. O no sé, Dulce, si te he contestado. Pero si tienen algún tipo de problema, como les hacen el zapato a medida y al ser de piel, pues supongo que aquí recibirán bastantes encargos, Carolina. Sí, sí, muchísimo. Eso nos decían justo antes cuando empezábamos el directo. Aquí lo que está haciendo el tío de la familia es casi que el proceso final, Dulce. No sé si ves que él ya ha metido aquí toda la ornamenta de cuero, la exterior. Y lo que está haciendo ahora mismo es haciéndole la puntera y el talón para que tenga esa consistencia dura que tienen los zapatos cuando nos los ponemos. Pero es un precio medio de zapato, Carolina, antes de irnos para yo ir ya guardando el dinero para el domingo. ¿Cuánto puede costar un zapato confeccionado aquí, caballero? De precio no se habla, Dulce. De precio no quiere hablar el tío. Me lo tienen prohibido casi. Pero mira, aquí vamos a pinzar aquí y que sepas que aquí es cuando se termina el zapato. Nos vamos, Dulce, porque nos queda que enseñarles la última zona y es. Mira todos los modelos que pueden llegar a ser en una tienda. Me encantan todos. La verdad es que me llevaría un par de cada uno, sobre todo esas botas de flores que nunca las había visto. Son preciosos. Un lugar que queríamos enseñarles, estas curiosidades, ahora que se acerca el periodo de romería. Bueno, Televisión Canaria, sepan que es la televisión oficial regional del Rotkoas Festival. Y quiero invitarles a disfrutar de su parque multitemático durante los días que dure el Rotkoas Festival. Si quieren disfrutar de ese parque multitemático, solo tienen que enviar la palabra ROCKROCK al 27995. Y podrán disfrutar del parque multitemático la semana que viene. Bueno, nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes. Volvemos como siempre a las 7 y 25 de la tarde, no nos falten. Y les dejamos con imágenes del puerto del Rosario en Fuerteventura, donde el arte sale a la calle en forma de escultura. Miren. 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 Miren.